¿Cuánto van a costar? O sea, inclusive desde eso sería tendencioso. Bueno, en primer lugar yo deploro mucho que este medio periodístico haya emprendido una campaña contra nosotros. Aparentemente habrían otros intereses detrás. Pero para contestar puntualmente la pregunta, nosotros tenemos una larga relación de amistad y camaradería con el pueblo argentino. Entonces yo con todo respeto le voy a contestar su pregunta diciendo que ellos están comprando 24 aviones también F-16 de segundo uso al gobierno de Dinamarca. ¿Quién? Argentina. Argentina le está comprando a Dinamarca 24 aviones F-16 de segundo uso con el permiso de los Estados Unidos. Pero yo no quisiera faltarle el respeto a nadie, pero es importante decir que estas aeronaves son de 1980. Son más antiguos que los aviones que tiene el Perú en este momento. Entonces esta publicación específica de Perú 21 es realmente una falta a la verdad. Porque intentan comparar aviones que tienen 44, 45 años de uso con aviones nuevos que estamos pretendiendo comprar nosotros. Repito mi mayor respeto al pueblo argentino y al gobierno argentino, pero usted me pregunta y yo le contesto con la pura verdad. ¿Estados Unidos, ha dicho usted, tiene que dar su permiso? ¿Por qué tiene que dar permiso a Estados Unidos? Por supuesto, porque estos aviones son fabricados en los Estados Unidos y cuando Estados Unidos vende armas, dentro del contrato de venta hay una cláusula que se llama la cláusula de confidencialidad. Donde la tecnología que está dentro del avión le pertenece a los Estados Unidos de por vida. Ah, ok, por eso. Y además te obligan a firmar también lo que se llama un certificado de último destino. Quiere decir, yo se lo vendo a usted y usted no se lo puede vender a nadie sin mi permiso. Esto le ha tomado cuatro años al gobierno argentino y recién este año el presidente Milley dice, vamos a comprar. Pero esto viene desde el año 2021. Entonces, yo reafirmo mi respeto por el pueblo y por el gobierno argentino, pero es importante aclarar esta publicación tendenciosa de este medio periodístico que se permite intentar comparar aviones más viejos que los que tenemos nosotros con los que estamos intentando comprar. No hay simplemente punto de comparación entre ellos. ¿De dónde cree que proviene ese interés a través de Perú 21 hacer todo esto para que no se compren los aviones? Con el debido respeto también por los directivos de este medio, habría que ver quiénes son las personas que están escribiendo. Hemos identificado nosotros hasta tres personas. Dos son periodistas jóvenes. Uno de ellos tiene su bachillerato en periodismo, pero no tiene ningún estudio ni en defensa, ni en geopolítica, ni en estrategia, ni en nada que se le parezca. Entonces, yo diría cuánto conocimiento puede tener este joven hombre de prensa para permitirse escribir críticas tan duras sin haber estudiado ni tener conocimientos mayores al respecto. Y además hay periodistas de otras nacionalidades que también están escribiendo en Perú 21. Pero hay uno que tengo entendido que es chileno, ¿no? Es correcto. Que es el que ha escrito, este puntualmente que me estoy refiriendo yo. Tengo el nombre aquí, lo voy a mencionar después, porque no quiero perder el hilo. Pero es importante, porque estamos en un juego de intereses políticos. Y aparentemente son los únicos que están jugando en contra, porque yo leo todas las publicaciones a diario y el único medio periodístico de prensa escrita que está con esta campaña tan feroz es este que hemos señalado. Así es. Ni la República, ni la República. No, la República nos ha publicado ya dos artículos a favor. El día de hoy ha publicado otro. Bueno, se llama Christian Faundes. Christian Faundes se llama, que trabaja ahora en el diario Perú 21. Y desde ahí se están oponiendo abiertamente a la compra de aviones de guerra por parte de los aeropuertos. Hay gente que está diciendo que esto tiene otras implicancias de inmiscuimiento chileno, etcétera. No estoy en calidad de aseverarlo, pero esa es la suspicacia que algunos tienen con respecto a este señor que está oponiéndose desde Perú 21 a la compra de los aviones. ¿Usted cree que por ahí vaya el asunto? No quisiera asegurarlo al 100% porque mi declaración podría ser tomada como un atrevimiento, pero habría que revisar un poco el currículum de este señor para ver de dónde viene y dónde ha sido capacitado antes de llegar a Perú 21. ¿Usted sabe? Sí, yo sé. Pero no lo va a decir. Creo que no sería apropiado decirlo en televisión. Pero usted lo puede buscar y lo va a encontrar en cinco segundos. Yo tengo una idea, y según mis fuentes, es un tema serio. Por supuesto. Es un tema serio. Usted y yo somos personas serias y estamos hablando de la defensa nacional de nuestro país. Sí, es un tema serio y delicado. ¿Qué va a pasar entonces con esto? Si ya tiene corum o, digamos, consenso unánime en el Consejo de Ministros, si ya lo aprobó la Presidente, ¿se va a comprar? Lo que estamos esperando ahora es la aprobación. ¿Cuántos son, general, antes, para ya adentrarnos en la compra? Son 24. 24 aviones de las características que estaban en el estudio técnico. Claro, en la ficha, es la palabra que está buscando, en la ficha que se nos entregó y que leímos acá hace dos semanas, más o menos. O sea, ¿nada de eso ha variado? No. Esos son los requerimientos, lo que se llaman los RTM, requerimientos técnicos mínimos. Entonces, nosotros decimos, nosotros queremos un avión que tenga tales características, que tenga tal tipo de radar, tal tipo de sistema de navegación. Entonces, pueden haber muchas aeronaves en el mundo que tengan similares características. ¿Se van a fabricar recién? Se tienen que fabricar, porque en el entendido que son activos militares de alto valor, no están disponibles de inmediato. Usted tiene que firmar primero un contrato, que debe ser el próximo año, después hay que poner la orden de compra y entramos a una cola de fabricación. ¿Cuánto tiempo demora esto? Depende del ofertante. Tenemos una propuesta que nos dice que las primeras entregas podrían ser en dos o tres años. Otro de los fabricantes dice cuatro, otro de los fabricantes dice cinco o seis. Pero, en el entendido de que todo esto está respaldado por un estudio técnico, nosotros le llamamos el estudio definitivo. Sin embargo, cuando el presupuesto sea aprobado, y creemos que así va a ser en la última semana de noviembre, vamos a lanzar recién la convocatoria para que podamos establecer la suerte de negociación, que va a ser evidentemente a favor del gobierno peruano. Porque las ofertas que hemos recibido han sido por separado, pero cuando usted diga, ok, ahora sí tengo los fondos, ahora sí tengo la capacidad de endeudamiento, ¿quién me ofrece lo mejor?